El Palacesto, el lugar de los grandes espectáculos internacionales, presenta el espectáculo más esperado del año, el 21 aniversario de la artista número uno de hacer el folclor en Milano, Italia. Ella es de la Internacional. ¡Ruby! ¡Ruby del Mandaro! ¡Sí! ¡Feliz 21 aniversario! ¡Ruby del Mandaro! De la belleza del folclor teruano en Europa. ¡Ruby del Mandaro! ¡Ruby del Mandaro! ¡Ruby del Mandaro! ¡Y los celebramos a lo grande! ¡Este miércoles 25! ¡25 de Diciembre! ¡Es de la una de la tarde! ¡En el local! ¡Pala Sexto de Milano! ¡Paza Primero de Mayo! ¡Sexto San Giovanni! ¡Y para este gran acontecimiento llegan los Destrodadores del Año! ¡Orequesta! ¡La Super Selección del Perú! ¡De Panchito Yaghi! ¡Y Edgar Vilca Poma! ¡Orequesta! ¡Turistas de Huancayo! ¡Ajá! ¡Y la Cumbia Tropical Peruana no se queda atrás! ¡Porque llegan! ¡Se terminó! ¡El fuego de este amor ya se apagó! ¡Grupo Muzfai! ¡Serrana mía, ¿dónde estás? ¡Grupo Huellas! ¡De Beto Mori! ¡Fuelvo el sol! ¡Santé con amor! ¡De corazón de piedra! ¡Grupo Chacapata! ¡Y como si esto fuera poco! ¡El gran desfile de artistas de España! ¡Bélgica! ¡Y los mejores de Milano! ¡También habrán estampas costumbristas! ¡Fería Gastronómica! ¡De platos típicos! ¡Precios populares! ¡Por eso y por muchas cosas más! ¡Ven con nosotros esta Navidad! ¡Feliz! ¡21 aniversario! ¡Ruby del Mandaro! ¡Ya no seremos tu familia! ¡Y feliz Navidad! ¡Este miércoles 25! ¡25 de Diciembre! ¡Escenario pantalla gigante! ¡Bombarda fantasía en el cielo! ¡Luces! ¡En el local! ¡Pala sexto de Milano! ¡Plaza primero de Mayo! ¡Sexto San Giovanni! ¡Desde la una de la tarde! ¡Con la calidad y garantía! ¡De Rubí! ¡Espectáculos! ¡Esperados! ¡Un espectáculo así! ¡No se volverá a repetir! ¡Jamás!